Mitos del fútbol profesional colombiano parte 4 Dicen en Barranquilla que la camiseta 11 estuvo, o está, sala 1996, Junior contrata a Wilson Núñez que llega a vestirla dichosa y respetándola para algunos recibiendo un salario enorme y yéndose de fiesta a Cartagena en plenas concentraciones de ahí en adelante fueron varios los que intentaron limpiarla Perry Zambrano, Hammerson Montería, Joner Toro, Santiago Silvera, Jorge Alves, Miguel Jiménez, Eduard Jiménez para entonces los utileros propusieron desterrar el número maldito en 2011 Luis Páez, compañero de habitación de Carlos Baca, decidió obviar la advertencia y pidió el once, su favorito el arranque fue bueno pero tuvo rachas largas sin gol y terminó usando el número 90 Harlan Barrera al ascender al equipo profesional la cambió por la 10 y hoy en la plantilla actual nadie la usa